Buenos días hermanos nuevamente estoy aquí entre ustedes y con ustedes en este momento de reflexión de la palabra de Dios hoy martes 22 de febrero vamos a escuchar el evangelio del día de hoy para poderlo compartir ya el día de ayer me presentaba soy el padre Apolonio Álvarez de la parroquia del señor de los milagros allá en Aucalpan Estado de México pero vamos directamente a nuestro punto principal ese encuentro con el señor del santo evangelio según San Mateo en aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos quien dice a la gente que es el hijo del hombre ellos le respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros que Elías que Jeremías o alguno de los profetas luego le preguntaron y ustedes quien dicen que soy yo Simón Pedro tomó la palabra y le dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces dichoso tú Simón hijo de Juan porque eso no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús hoy ciertamente Jesús hace una pregunta y la pregunta no es para los apóstoles no es para los discípulos es para cada uno de nosotros quién dice la gente que soy yo somos buenos para contestar por otros unos que eres Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías otros que alguno de los profetas ah que bueno y para ti quién soy yo cuántas veces somos buenos para decir ay para mí Dios es lo más importante pero no somos capaces de escuchar su palabra cuánta gente lo dice para mí Cristo es lo más importante pero no es capaz ni de ir a misa ni de confesarse ni comulgar como dices que es lo más importante y ciertamente todos queremos hablar por otros pero no por nosotros pero también cuántas veces vamos a escuchar al Padre y por eso andamos muchas veces de parroquia en parroquia buscando al Padre que habla bonito al Padre que me solapa al Padre que me pone las lágrimas en los ojos al Padre pero no soy capaz de escuchar a Cristo no soy capaz de escuchar a Dios que es el que me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y es donde tenemos que empezar por eso la gran pregunta y ustedes quién dicen que soy yo no los demás tú cada uno de nosotros qué decimos acerca de Dios qué decimos acerca de Cristo pero también escuchamos como Pedro dice Señor tú eres el hijo de Dios vivo dichoso tú Simón hijo de Juan y aquí nos presenta otro punto muy importante si nosotros no tenemos a nuestros padres en nuestra vida si nosotros no tenemos a nuestros padres como principio y punto de partida vamos a vivir una mentira por eso Jesús le dice dichoso tú Simón hijo de Juan ahí está la fuerza en el Padre la fuerza de Cristo es el Padre nuestra fuerza Cristo nos lleva queremos ser hijos de Dios tenemos que agarrarnos de fuerza al Padre porque el Padre es la fuerza para dar un paso y otro paso y llegar a la meta y cuántas veces se nos olvida cuántas veces nos avergonzamos de nuestros padres y por eso cuánta gente se avergüenza de presumir que es católico que es cristiano que va a misa y se confiesa y que es hijo de Dios lo escondemos y cuántas veces en el camino y a dónde vas aquí adelantito nada más dile que vas a misa de dónde vienes es que dile que fuiste a confesarte no te avergüences para que en verdad puedas decir no soy hijo de Juan soy hijo de Dios y esto me lo enseñó mi padre a dar testimonio a los hijos de no avergonzarnos de lo que somos por eso Jesús le dice dichoso tú Simón hijo de Juan esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y ciertamente muchos pueden decir es que mi papá es que mi mamá déjate de niñerías tienes a tu padre que es Dios tienes a tu hermano que es Cristo tienes al Espíritu Santo pues entonces responde ya no estemos justificándonos si no respondamos por eso Cristo le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia tú eres Antonio y eres María eres Juan eres quien eres quien sea y sobre ti Dios y Cristo quieren edificar una familia y por eso ahorita eres soltero llénate de Dios para que esté bien edificada tu familia ya desde ahorita ya eres casado pues entonces junto con tu esposo con tu esposa hagan que los hijos pongan un buen cimiento en su vida y también sepan responder a Dios y que un día puedan decir es que mi padre me enseñó es que lo aprendí de mi padre de mi madre y por eso estoy aquí saliendo adelante respondiendo a Dios y si nuestros papás fallaron pide por ellos y agárrate del padre directamente agárrate del Espíritu Santo agárrate de Cristo y a dar testimonio de esa vida cristiana porque ciertamente dice Jesús te lo ha revelado mi padre que está en los cielos y es a quien tenemos que saber responder por eso Jesús le da las llaves del reino tiene las llaves ata lo que tienes que atar y desata lo que tienes que desatar y así nuestra vida desata eso que tienes que dejar el pecado átate a la gracia de Dios para que puedas después puedas vivir atado en un matrimonio pero atado en el amor en la misericordia en la ternura en la comprensión y ser un padre una madre que está atado a sus hijos en esa respuesta de Dios que no sean las ataduras del pecado sino las ataduras del amor que Dios nos da y que nuestra respuesta sea en verdad una respuesta de amor una respuesta en caridad una respuesta desde el padre al hijo y que juntos un día podamos presumir hijo aunque yo soy tu padre nunca olvidemos que nuestro padre es Dios y yo solo soy tu hermano mayor que te está dando ejemplo como Cristo me dio el ejemplo a mí para que yo te lo dé a ti y tú un día también se los puedas dar a tus hijos y no presumas que eres padre sino da testimonio de serlo en realidad por eso hermanos hoy en este día nuevamente pidámosle al Señor que nos dé su fuerza su ayuda y su fortaleza para poder ser capaces de agarrarnos de nuestros padres de ser capaces de decir papá mamá me dieron mucho y lo que me dieron es suficiente aunque ustedes digan que fue poco me dieron a Dios y eso es todo y lo que ahora me toca a mí lo que nos toca a cada uno de nosotros poder hacerlo nosotros en esa respuesta al amor de Dios y de nuestros padres en esa respuesta de amor a nuestros hijos porque lo que nos dieron nuestros padres es para que nosotros lo demos a los hijos no para que lo desaprovechemos y lo tiremos y nos olvidemos de ellos si tú amas a tus padres ama a tus hijos para que tus hijos amen a sus abuelos por el hecho de saber que tuvieron unos abuelos que enseñaron a unos padres amar y así todos podamos vivir en esa respuesta de amor pero como lo he dicho en otras ocasiones y siempre termino diciendo la respuesta la tenemos nosotros la respuesta la tienes tú porque lo que siembres es lo que vas a cosechar y si ahorita tú tienes las llaves el poder con tus hijos oriéntalos guíalos acércalos al Señor y no después nos quejemos ni les echemos la culpa a los hijos porque los hijos solo son lo que les estamos enseñando el amor que les estamos manifestando pero como lo he remarcado pues la respuesta la tiene cada uno pidamosle al Señor que nos bendiga que nos acompañe y a nosotros que abramos el corazón a dar cada día esa respuesta de amor muy buenos días disfruten su día aprovechen este encuentro y manifestémoslo a los demás que nos acompañe que nos acompañe y nos acompañe a los demás y nos acompañe a los demás a los demás Amén.